¿Qué es el plan de acción provincial? Como es en consideración de los compañeros, de los militantes, y en la mayoría de ellos van a trabajar en su municipio, algunos compitiendo la búsqueda de poder ganar los municipios. Nosotros a cada uno de nuestros candidatos le vamos a estar acompañando. Yo voy a ir por un partido vecinal en el cual tengo en el municipio, vamos a hacer un frente. Hemos decidido en la mayoría de ellos que vamos a acompañar a la fórmula oficialista de la provincia, que es lo que de alguna manera se visualiza con mayor estabilidad, con mayor apertura y con menos discusión política, que de alguna manera le permita a la mayoría discutir por nada, sino que tratar de ver si se puede discutir en algo. Y que eso permita de alguna manera, como es una inyección para los espacios nuestros, y que nos permita eso tener una posibilidad que podamos seguir construyendo inmediatamente, pos-elecciones, lo que nosotros nos proponemos, que se viene en el 2017 la legislativa. Y por supuesto en 2019 estar con mayor posicionamiento en la provincia para poder ver en qué grado podemos discutir la gobernación.